Cuando hablamos de rectificar algo porque algo estaba hecho, se destruyó y necesariamente hay que volver a rectificar. Bendito Señor, bendito Señor. Aunque nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento esta palabra de rectificar se refería a un lugar físico, bendito Señor de Dios, a donde estaba la presencia de Dios. Pero al analizar este tema nos enseña que podemos llevarlo a lo que es el Nuevo Testamento y a nosotros mismos. Nosotros sabemos que somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y como templo, bendito Señor, muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que necesariamente necesitamos rectificar, que necesariamente necesitamos reconstruirla para la gloria y la honra de nuestro Dios. Sabemos que Ameo fue uno de esos pocos profetas que tuvieron el privilegio de que las palabras que él daba fueran recibidas por algunas personas o a través del mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que el pueblo recibió la palabra predicada y en un momento fue obediente. El pueblo obedeció la palabra de Dios. El pueblo entendió que necesitaba reedificar los muros, que necesitaba reedificar el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos a este pueblo en este momento con un corazón obediente, con un deseo de poder reedificar la casa de Dios. Asimismo, usted y yo tenemos que venir con un corazón obediente, con un corazón sensible a la presencia de Dios. Entendiendo que es necesario que en estos últimos tiempos, la casa, nuestro templo, tiene que ser reedificada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué tiene que ser reedificada? Porque nosotros sabemos que a diario le fallamos a Dios. A diario pecamos, bendito sea el nombre del Señor. A diario hacemos cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Y es bueno que usted y yo reconozcamos que debemos de reedificar la casa. La gloria a Jesús, que debemos de estar bien delante de la presencia de Dios. Que debemos de aprender a escuchar el llamado del Padre de Dios. Es tiempo de reedificar los muros. Es tiempo de reedificar la casa. Es tiempo de levantarse. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cada día que pasa es un riesgo que estamos cobriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que edificar. Aleluya. Hay que reconstruir. Al nombre del Señor sea toda la gloria. Vemos que esto fue un llamado poderoso de parte de Dios. De parte del Eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos como Dios estuvo con ellos. Vemos como este ejército meditó en ese llamado. Meditó en esa palabra. Vemos como Ajeo tomó la decisión. Y Él entendió que necesariamente debía de reedificar esos templos. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana yo sé que Dios nos está haciendo un llamado. Gloria a Jesús. De que nosotros tenemos que reedificar. De que hay que subir. Bendito sea el nombre del Señor al monte. De que hay que traer leña. Gloria a Dios. De que usted no podemos dejar apagar el fuego. De que usted no podemos estar metido delante de la presencia de Dios. Hay que ir a los montes. Hay que ir a la presencia de Dios. Hay que edificar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si usted no se ha dado cuenta. Estamos en un peligro eminente. Hay situaciones que se están levantando a diario. Gloria a Jesús. Que Dios nos está diciendo. Que es tiempo de reedificar los muros. Que es tiempo de levantarse en son de guerra. Que no es tiempo de estar dormido. Es tiempo de despertar. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. ¡Adiós! Cuando nosotros nos decidimos a buscar la presencia de Dios. Su palabra dice que se complace con nosotros. Dios se complace con nosotros. Cuando nosotros decidimos buscar su presencia. Cuando nosotros decidimos obedecerle. Cuando nosotros decidimos caminar. Cuando nosotros decidimos levantarnos en Dios. Dios está comprometido con cada uno de nosotros. A su nombre sea toda la gloria. Dios le hace un llamado claro. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le hace un llamado claro. Gloria a Jesús. Y le dice que suban al monte. Gloria a Dios. Aleluya. Y que traigan madera para reedificar el tenor. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé si tú estás dispuesto en este día. A entender que hay que subir a los montes. Que hay que ir a buscar madera. Que el templo tiene que ser reedificado. Para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y que tú puedas entender. Que a través de esa reedificación. Dios te va a levantar. Dios te va a fortalecer. Dios te va a ayudar. Dios te va a proveer. Porque Dios ama a aquellos que obedecen su palabra. A su nombre sea como la gloria. Tiempo de verificar. Tiempo de sembrar alabanza. Tiempo de reconstruir. Tiempo de levantarse. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sabe a la iglesia nada que Dios es a favor tuyo y a favor mío. Pero Dios necesita que nos activemos. Dios necesita que nos levantemos. Dios necesita que caminemos. Dios necesita, gloria a Jesús. Que nosotros podamos obedecer su palabra. Porque a su nombre sea toda la gloria del día. Muchas veces nosotros nos descuidamos del templo de Dios. Muchas veces nosotros nos apanamos en los problemas. Muchas veces nos apanamos en las situaciones que a diario tenemos que vivir. Cada día que vivimos sabemos que es una lucha que tenemos que vivirla. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nos metemos en esta lucha. Cuando nosotros quitamos la mirada de Dios. Y solamente pensamos en el problema. Pensamos en la guerra. Pensamos en la situación. Nosotros nos olvidamos del Dios que resuelve los problemas. Nos olvidamos del Dios que nos levanta. Nos olvidamos del Dios que nos sustenta. Y nos olvidamos de este templo. Nos olvidamos de que cada día más hay que revisitar. A su nombre sea toda la gloria del día. A cada uno de los que estamos aquí. Nos conviene a diario revisitar. No esperemos que un año venga. Y que otro año se vaya, gloria a Dios. No esperemos que venga el 31 de diciembre para hacer votos. Como decía mi pastor, para renovar votos. Gloria a Jesús. Aquí tenemos que renovar votos. Cada día, al nombre de Cristo, sea toda la gloria del día. No tenemos que esperar un día específico. No tenemos que esperar un final de año. No tenemos que esperar un inicio de año. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que entender que cada día necesitamos una restructuración. Necesitamos cambio. Necesitamos una meta por todos. Gloria a Dios. Necesitamos entender que cada día tenemos que alabarnos de la mano de Dios. Y que nuestras palabras no sean de aquellas que simplemente salen y no tienen vida. Sino que nuestras palabras, de lo que hablemos, sea un hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchas veces decimos, yo me voy a levantar. Yo voy a cambiar, gloria a Dios. Yo voy a ser diferente. A partir de mañana yo voy a ser diferente, gloria a Dios. Pero eso lo decimos de los labios para afuera, bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando llegan las situaciones, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de lo que hemos prometido a Dios. Pero es tiempo de que cambiemos. ¿Usted está viendo que en todo este tiempo nada te ha dado buen resultado, gloria a Jesús? Pues cambie la estrategia, gloria a Dios. Cambie la estrategia, bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted se dio cuenta que en este 2022 no logró todo lo que usted pensaba que iba a lograr? Es tiempo de verificar. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de analizar. Bendito sea el nombre del Señor y decir, no, yo tengo que ir a los montes. Yo tengo que ir a buscar madera. Yo tengo que traer madera para el templo. Porque es necesario que la casa sea reedificada, gloria a Dios. Y cuando recibimos esa reedificación, veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, aleluya. Dios está esperando que usted se ative, gloria a Jesús. Dios está esperando que usted se levante. No es tiempo de estar sentado, gloria a Jesús. Es tiempo de levantarse, gloria a Dios. Es tiempo de levantarse, bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de sacudirse. Es tiempo de usted decir, oye, ya basta. Está bueno, gloria a Dios, aleluya. He estado en este letargo por mucho tiempo. Pero en este día yo he decidido reedificar mi casa. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo quiero agradarle al Señor. Porque yo quiero servirle al Señor, aleluya. Porque yo quiero que Dios se complaza conmigo. A su nombre sea toda la gloria. Cuando Dios se siente complacido con cada uno de nosotros, la carga es más ligera. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios se complace, usted ve que todo está fluyendo. Todo está bien, gloria a Jesús. Hay guerra, hay batalla. Pero en medio de esa batalla, usted sabe que Dios está ahí para fortalecerlo, para ayudarlo. Pero cuando los muros están derribados, gloria a Dios. Hay problema, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando los muros están derribados. Cuando la casa está arruinada, bendito sea el nombre del Señor. Hay problema, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué entra ahí? Ahí entra la apatía. Ahí entra el doble ánimo. Ahí entra el desánimo. Ahí entran muchas cosas que son obras. Bendito sea el nombre del Señor. Es de la carne. Que no están siendo agradables delante de la presencia de Dios. Dios, cuando los muros están derribados, hay problema, gloria a Dios. Por el tiempo de que hoy usted se levante. Y que usted entienda que su casa, que su muro, tiene que ser reedificado para la gloria y la honra de Dios. Es tiempo de levantarse. Es hora de levantarse, gloria a Jesús. Es hora de buscar las herramientas necesarias para reedificar esos muros que están traídos. Al nombre de Cristo, sea toda la gloria. ¿Cuáles son esas herramientas? La obediencia, el sometimiento, la lluvia, la oración, la búsqueda. Congregante. Obedecer a sus líderes. Obedecer a sus pastores. Y yo le aseguro que sus muros van a ser restaurados. Aleluya. Sus muros van a ser reedificados para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Y vemos a este pueblo, gloria a Jesús. Que obedeció, bendito sea el nombre del Señor. Obedeció a este llamado. Obedeció a este llamado, gloria a Jesús. Cuando Dios, cuando el profeta Aleo, a través de Dios, le habló y le dijo que subieran a los montes. Subir a los montes es sinónimo de humillación. Subir a los montes es sinónimo de obediencia. Subir a los montes es decirle al Señor, oye, yo entiendo que estoy mal, gloria a Dios. Yo entiendo que necesito tu presencia. Yo entiendo que algo está mal, gloria a Jesús. Y que necesariamente yo tengo que irme en el ante de tu presencia para no poder recibir lo que tú me quieres dar. Aleluya. Subir a los montes es decirle al Señor, en mi aquí, Padre. Estoy aquí dispuesto. Estoy aquí dispuesta. En mi aquí, Padre. Yo necesito que tú vengas a reconstruir mi vida. Yo necesito que tú vengas a reconstruir mi ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay mujeres poderosas en Dios. Aquí hay hombres poderosos en Dios. Solamente necesitan levantarse. Solamente necesitan activarse. Solamente necesitan entender que esos muros tienen que ser reivindicados. Gracias, Señor. Para la gloria y la honra de Dios. Dios ha depositado algo poderoso en ti. Dios ha depositado su confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez muchos de los que están allá afuera no confían en que tú eres el Dios. Tal vez ni siquiera tú mismo confías en que eres el Dios. Pero Dios ha puesto su mirada en ti. Dios ha puesto su mirada en ti. Y si Dios ha puesto tu mirada en ti es por algo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos queremos minimizar delante de la presencia de Dios. Y no queremos entender la identidad que tenemos de parte de Dios. Aleluya. Tiempo de visitar. Tiempo de construir. Tiempo de levantarse. Tiempo de caminar. Tiempo de obedecer. Tiempo de estar atento. Gloria a Dios. Aleluya. A escuchar la voz de Dios. Porque Dios da la palabra. Dios habla a través de los hombres y mujeres. Pero usted tiene que estar dispuesto. Tiene que estar con ese oído espiritual abierto. Para agarrar esa palabra que Dios está dando. A su nombre sea toda la gloria. Si Dios ha traído este mensaje esta mañana es porque Dios nos está diciendo que tenemos que reedificar a su nombre sea toda la gloria. Si Dios ha traído esta palabra es para que entendamos en este día que tenemos que reconstruir lo que está dañado. Bendito sea su nombre. Aleluya. Tiempo de levantarse. Tiempo de levantarse. Tiempo de levantarse. Tiempo de levantarse. Aleluya. No podemos nosotros pretender. Gloria a Jesús. Que nuestro templo con solamente decirlo va a ser rectificado. Hay que esforzarse. Hay que trabajar. Hay que reconocer. Bendito sea el nombre del Señor. pero usted mismo tiene que hablarse, para que puedan venir esos cambios, para que puedan venir esas transformaciones, usted tiene que entender, gloria a Jesús que eso necesita de un esfuerzo como Dios le dijo a Josué mira que te manda, que te esfuerces y seas valiente es hora de esforzarnos es hora de ser valiente es hora de soltar todo salimos del monte, bendito sea el nombre del Señor, a buscar la arena a buscar las provisiones para bajar a realificar el templo del Dios eterno a su nombre sea toda la gloria aleluya no podemos seguir estáticos que lindo Jesús no podemos estar estáticos gloria a Jesús tenemos que levantarlo, gloria a Jesús y lo más importante de todo esto es que usted y yo no estamos solos bendito sea el nombre del Señor Dios está ahí con nosotros como poderoso gigante a su nombre sea toda la gloria entonces salir al monte ir al monte a usar madera gloria a Jesús es una señal de que Dios te está diciendo mira Dios mío tú eres importante para mí yo te amo yo quiero que tú cambies yo quiero verte en otro nivel gloria a Jesús yo quiero verte transformado yo quiero ver que lo que yo he dicho de ti tenga cumplimiento bendito sea el nombre del Señor pero para eso hay que esforzarse para eso hay que trabajar para eso hay que motivarse bendito sea el nombre del Señor para eso hay que soltar todo lo que nos está haciendo la guerra para eso hay que soltar todas esas salgas bendito sea el nombre del Señor que no nos permiten ir subir al monte porque si queremos subir al monte descargado bendito sea el nombre del Señor no vamos a poder bajar con esta leña gloria a Jesús hoy es un día para que tú y yo nos despojemos hoy es un día para que tú y yo soltemos todo lo que nos está haciendo la guerra hoy es un día para que nosotros intentamos que tenemos que ir al monte para despejar Dios está llamando a su iglesia en esta mañana a que su templo debe de ser reedificado para su gloria y para su voluntad y en esta mañana les estoy hablando de nuestro templo espiritual que esto es el nombre del Señor porque lo que está por dentro se refleja por fuera lo que está por dentro va a envejecer todo lo que está por fuera gloria a Dios cuando estamos con nuestro templo reedificado va a haber presencia de Dios va a haber poder de Dios van a haber milagros rodillos sanidades las vidas van a ser salvadas van a ser transformadas para la gloria y la honra de Dios